Pues como todas las semanas, tres aspectos del rival, el estilo a los datos y un jugador top, en este caso Fubeldia, que lo hemos destacado temporadas anteriores en su, yo creo que manera de jugar normal, que es la de centrocampista, pero es que este año también está siendo ese futbolista polivalente en la fase defensiva, jugando mucho, mucho, mucho de central. Un futbolista muy polivalente para Imanol, la verdad que permite a la Real Sociedad, aquí traemos esta pequeña infografía con los futbolistas más determinantes, sobre todo de campo contrario hacia adelante, es un equipo con unos futbolistas muy verticales, Ollarzabal, Portu, Isaac, Merino sustentado desde atrás, pues bueno, yo creo que Martín el otro día estuvo muy bien y también Fubeldia desde atrás con esa salida muy limpia del esférico. Este partido se ve en las estadísticas que no necesitó la Real Sociedad el esférico, porque Imanol ha conseguido implementar en su conjunto esa doble vertiente ofensiva y defensiva sacando lo mejor del equipo según el rival que tenga enfrente y él sabe que al Sevilla pues le dejó el esférico más tiempo para intentar pues minorar su polivalencia en ataque. ¿Qué ocurre? Que al final salió mal el plantamiento, se pierde ese encuentro, es verdad que con unos fallos bastante groseros que el propio Mister dijo luego en rueda de prensa, pero ¿cómo estuvo la Real Sociedad en el terreno de juego? Se ve perfectamente la querencia por no tener un delantero centro, esa zona vacía, la real ataque de derecha e izquierda, se aprecia perfectamente que es ahí por donde va a percutir el juego ofensivo de la Real Sociedad. Hay que tener en cuenta que futbolistas como Portu, Ollarzabal, Isaac, son jugadores muy móviles, muy móviles. Importante también este dato, es por la banda derecha por donde suele atacar con más profundidad, ahí tienen a Alex del Girona Portu, jugador muy potente, pero también el lateral, Ollarzabal, un jugador muy muy profundo, hay que estar muy atento en esa manera de jugar porque hoy Andrés Guardado, si al final es el futbolista que está por ahí, debe tener esa concentración. Luego nombres propios, sobre todo Merino, el jugador junto con el resto del campo, pero sobre todo en el centro del campo, yo creo que Merino tiene ese don de recuperar, de crear, de ser polivalente, de llegar a portería rival, de tener también esa verticalidad, permite que el sistema táctico de Imanol cambie, vaya permutando, dado que es un futbolista que verdaderamente se asocia muy bien con el otro gran protagonista que tiene esta Real Sociedad, que es Ollarzabal. Un jugador que no solo en goles, en disparos, sino también en la manera de jugar, le permite a esta Real Sociedad tener, bueno, ese fútbol tan vertiginoso y sobre todo tan exquisito en los metros finales. Un jugador además, Ollarzabal, que se entiende muy muy bien en la salida de balón, con el protagonista hoy del jugador top, que es Zubeldia, desde la parte central es capaz de conectar con Ollarzabal. Y si somos capaces de que este jugador, Zubeldia, no saque el balón limpiamente desde atrás, y ahí debe estar seguro muy atento a Loren Morón, les podemos minar el fútbol creativo, el fútbol asociativo, porque esta Real Sociedad, cuando conecta Zubeldia con Merino y con Ollarzabal, pues es un equipo temible, Isidro. Gracias, compañeros.